Los manglares de Nicaragua abarcan aproximadamente el 30% de la línea costera. Luego del paso del huracán Julia, en el año 2022 quedaron gravemente afectados, según la Organización Jóvenes Ambientalistas, quienes aseguran que estos ecosistemas, que son barreras naturales en zonas costeras frente a inundaciones, se mantienen olvidadas por parte de las instituciones correspondientes. De la manera que el bosque va siendo eliminado por nosotros los seres humanos, por nuestros proyectos económicos, que le llamamos, por los proyectos urbanizadores, por los proyectos de ganadería intensa, por los proyectos de cultivo, del monocultivo, como el maní, las naranjas. Entonces todo esto va afectando poco a poco, porque el manglar es el que está abajo de las costas. Es el que está abajo en las costas. Entonces cuando el bosque se va terminando arriba, en la parte de arriba, el manglar va teniendo daños enormes. El ambientalista señala que debe de existir un mayor análisis de parte de las autoridades gubernamentales sobre las prácticas de explotación económica de algunas industrias en la zona que aportan al deterioro de los manglares. Entonces siempre se tiene que estar cuidando esa línea delgada entre el avance de la economía versus conservación de los recursos naturales. Y es por eso que se dice que se debe de trabajar de manera coordinada los sectores de producción. No olvidemos que los sectores de producción están en el sistema privado y los sistemas de regulación deben de estar en la parte gubernamental. Un grupo internacional de investigadores determinó que con la explotación económica de los manglares se pone en alto riesgo a estos ecosistemas cuando no se aporta su restauración adecuada. Yelkis Carrion, VozTV